En Plaza Satélite, a través de su asistente de publicidad, Caterin Hernández, realizaron una muestra cultural denominada Somos México, donde Producciones Charras Alfredo Lanís S.A. de C.B. tuvo la oportunidad de vestir de charro a Plaza Satélite, pues del jueves 13 al domingo 16 se presentó la muestra fotográfica del artista María Fernanda Pérez Globas, mientras que el sábado 15 de septiembre, la escaramuza realeza campirana realizó una exhibición de su rutina en el estacionamiento superior de dicha plaza, continuando con la presentación del ballet folclórico de la señorita Carmona, que sin duda fue de gran aceptación en los miles de asistentes a esta plaza. La muestra culminó el domingo 16 de septiembre, donde se presentaron Miguel Ángel Polo Espinosa y Pedro Becerril, con una exhibición de floreo a pie. Cada uno realizaron diferentes movimientos, iniciando con Pedro Becerril, para posteriormente continuar con Miguel Ángel Polo Espinosa, para culminar con una realización simultánea de un excelente floreo en el magno escenario de la parte central de Plaza Satélite. Llegó el 15 de septiembre y el lienzo Charro del Pedregal se vistió de gala, para realizar el tradicional grito de independencia, pero de una manera nunca antes vista, pues a pesar de la fuerte lluvia que caía en la ciudad más grande del mundo, la escolta juvenil de los Charros del Pedregal llevaron nuestro lábaro patrio, desde el partidero hasta el parián del lienzo principal de Charros del Pedregal, donde Edgar del Bosque Reyes esperaba para subir la bandera de México y entregarla en manos de su padre, Don Edgar del Bosque Amador, presidente de los Charros del Pedregal, quien fuera el que realizara la ceremonia principal. ¡Mexicanos! ¡Viva los seres que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva la corregidora doña José Martín de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva el tema! ¡Viva! ¡Viva el gente! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Posteriormente, la pirotecnia se hizo presente. ¡Viva México! 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 ¡ Y ya en el salón, por cierto recién remodelado, los cientos de asistentes disfrutaron de excelente escena muy mexicana Además de que se empieza a vivir el 50 aniversario de esta gran asociación de charros Que por cierto es la única que cuenta con equipo y escaramuza campeona nacional Igualmente una galería de fotos de los consejos directivos anteriores Sin olvidar los bailables del ballet de charros de Pedregal Dedicados al estado de Chiapas en este año 2012 Cerrando con el tradicional jarabe tapatío interpretado por Noemí del Bosque Reyes Reina de los charros del Pedregal y su hermano Edgar Quien por cierto asistirá a Zacatecas 2012 en busca del campeonato que le hace falta a charros del Pedregal Nos referimos al campeonato nacional de charro completo Para concluir con la ceremonia protocolaria de todo este gran evento Se tomó la foto del recuerdo con quienes han sido presidentes de charros del Pedregal Y por supuesto su actual reina Al desfile militar del 16 de septiembre en el Zócalo Capitalino Asistió la escaramuza campeona nacional 2011 Nos referimos a Rancho Nuevo de Polotitlán del Estado de México Capitaneado por Doña Sonia Estrada de Basurto Contando con grandes militantes como la ex reina nacional Gabi Basurto Estrada Y la delegada de escaramuzas del Estado de México Gisela Osornio Quienes por cierto estrenaron preciosas albardas hechas en la talabartería El Caballo Moro Cabe hacer mención que este fue el último desfile presidido por Jaime Casturita Padilla Quien como desde hace más de 15 años asiste en compañía de toda su familia Doña Doris Castillo de Casturita y sus hijos Jaime, Melisa y Oscar Daniel Y con esta bella imagen de una familia charra Cerramos los festejos de los 202 años de nuestra independencia Así mismo de que los mexicanos contemos con una tradición muy arraigada Que por supuesto es el deporte nacional, la charrería Que por supuesto arranca desde el partidero Respetable público